¿Cómo le dicen estas cosas en tu parte? Parte 3 Dale pues Primera cosa Eso es un pelo con un bolso ¿Cómo le dijiste? Un pelo con un bolso ¡Qué curioso! Claro Aquí en México le decimos niño Segunda cosa Son frijoles Nunca había escuchado que le dijeran así Aquí le decimos frijoles ¿Y qué monda dije yo? Tercera cosa O sea, monda que... Aquí le decimos pancita o mole de panza A mí no me gusta ¿A ti te gusta? ¿Cómo va a usted ni siquiera la probó ni siquiera esa vaina? Está bien Cuarta cosa Son una camisa Uh, aquí le decimos playera Ah, bueno, te lo cuidas Ahora va tú, hazme una pregunta Te das dedo Te le metes el dedo A veces ¡Ay!